Estamos en uno de los lugares más céntricos de Marianao. Ella va a ser nuestra compañía de hoy. El hospital La Seguera, que es súper 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 conocido y bueno esta zona también. Tengo que salir porque había un señor adentro. Bueno, vendiendo croqueticas, lo único que venden es croqueticas, más nada. Pero de las explosivas. Normalmente aquí en Cuba, todo en gotas. ¿Qué comemos nosotros? Pizzas, pan, refrescos, todo. Este es un lugar muy importante. Este es el hospital Maternidad Obrera y aquí han nacido muchos cubanos, pero cuenta... Puede meterse a gente complicada. O sea que no es recomendable pasar por aquí por la noche. No, no, es que por el día es complicado. Ahí lo mismo van a encontrar zapatos, que carteras, que útiles para el hogar. Esta tiene pinta de estar fuerte, pero es que ahora no es sexy, ¿cómo no? Claro, por favor. En una zona bastante concurrida, bastante tráfico, bastante ruido, más adelante tenemos... Hoy nos hemos levantado con el pie derecho, porque para encontrarse un P9 vacío a plena 8 y 30 de la mañana hay que tener bastante suerte. Antes de llegar al municipio de Marianao, donde nos está esperando una buena compañía como de costumbre, vamos a atravesar los municipios Plaza de la Revolución y Playa, así que para disfrutar más el viaje, busquemos una ventanilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día familia, bueno hoy como vieron estoy un poco alejado de la ciudad nuevamente, como no soy de acá estoy esperando compañía, ella me dijo que la esperara aquí en 41 y 114, entonces vamos a ver por dónde llega y se los presento en un momento. Ella va a ser nuestra compañía de hoy, se llama se llama Vivi, entonces como ustedes saben que yo no soy de acá, necesito una guía y creo que ustedes también, así que si ya están listos vamos a empezar. Bueno miren, el primer lugar donde vamos a ir es a Ciudad Libertad, porque quien que viva, haya vivido o haya pasado por Marianao no conoce Ciudad Libertad, entonces vamos a dar una vuelta por ahí adentro, vamos a enseñarle cómo está eso, vamos a pasar por el obelisco, estamos en 114, vamos a pasar ahora también por el hospital militar. Ahí está la panadería, esa panadería yo creo que yo nunca la he visto abierta y mira que llevo tiempo aquí, pero o sea a lo mejor casualmente está cerrada cuando yo paso, pero te juro que jamás en la vida he visto esa panadería abierta. Aquí lo que hace en muchos lugares donde nos vamos a encontrar ventas de artículos religiosos, de útiles para el hogar, hay muchos, muchos portales donde venden esas cositas por estas zonas. Miren ya aquí estamos llegando al hospital militar, hay muchísimas restricciones para pasar y eso por toda la situación del coronavirus y tal, entonces vamos a subir aquí. Aquí hay un D2 que por este D2 pasé, bueno paso casi todos los días porque aquí están vendiendo croqueticas, lo único que venden es croqueticas, más nada. Pero ¿de las explosivas? No, no, le cambiaron el nombre, ahora mismo no hay nada, está abierto, pero no hay nada. Yo pregunté hace poquito que vendían y me dijeron croqueticas, le dije de cual y me dijeron croquetas, le cambiaron el nombre, ya no son Prodal. Ahora me dijeron croquetas, son croquetas, no sé si son nombres especiales o es otro nombre, pero bueno. Incluso les dije, pero ¿por qué? ¿tú sabes? ¿qué pasa aquí? No hay nada. Entonces era solamente... Era de verdad que solamente las croquetas esas. Este lugar es súper, súper, súper céntrico. Aquí pasa todo lo que te devuelves para allá, para tu lugar de origen, pasa por aquí. Los ruteros, las guaguas, los talsis. Mi parte favorita es que tengo yo la cámara y lo tengo a él llevándome mis cositas que sexy se ve por dios con mi cartera y mi celular. Y ese es el famoso hospital militar. Ese es el famoso hospital militar. ¿Y qué se hace ahí como tal? ¿De qué especialidad se atiende ahí? Eso es un hospital general. Creo... Para urgencias y eso se entra por la parte de atrás, no por aquí. Acá necesitas tener permiso para entrar. O sea, ahora mismo nosotros por ir para allá adentro no podemos entrar. Por acá hay un lugar donde se atienden las urgencias, pero tú sabes, todo súper, súper controladísimo. Es un buen hospital. Yo he entrado varias veces y tengo amistades que se han hecho cirugías y eso ahí. Y de verdad, está bueno. Bueno, hay una cosa. Es que la salud pública cubana tiene reputación en el mundo. Entonces... Ya sé lo que están pensando. Dejen sus opiniones en los comentarios. Para eso es este video. Ahí también estudian los muchachos en enfermería. Esos que ves, es que la escuela está ahí adentro. Y si no me equivoco, ayer fue el día de los enfermeros o una cosa de esas, ¿no? Así que... Felicidades a los enfermeros. ¿Y antes hubo churros de relleno? Bueno, aquí hubo churros de relleno. ¿Era hace una vez? Ajá. Hace... No sé, cerca de un año yo creo que esto no está funcionando. ¿Hace un año te tomaste el último churro de relleno? Hace un año... ¡Es ricos que están! Había churros ahí de fresa... Unos de leche condensada, ¿no? Pero bueno... En los lugares donde venden alimento, la mayoría de lo que hay es... Pan, galletitas... Mucha harina. Mucha harina. Ahora parece que estamos... Estamos bien de harina por acá. Sabes que las personas en los videos suelen decirme que no creen que haya problemas con la comida en Cuba. Que venga todo el mundo gorda. Ya están viendo ya. Harina y azúcar. Es que también lo que se come usualmente aquí en Cuba, todo engorda. ¿Qué comemos nosotros? Pizza. Pan. Aunque... Refresco. Refresco. Todo lo que se come aquí es... Es poco saludable. Aquí en Mariano hay dos frescos que son bien céntricos. Este, que es el Manolito. Y el otro es el Cristino Naranjo que está dentro de Ciudad Libertad que vamos a ir a ir. Pero este es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. O sea, la mayoría de las personas que estudian preuniversitario aquí, lo estudiaron en el Manolito. ¿Y el transporte por acá qué tal está? A ver. A ver. Eso es complicado. Creo que el transporte es muy bueno. Pero últimamente el transporte está bastante bueno. Porque no por las guaguas. Por los ruteros, las cositas, esas amarillitas. O sea, las gaselitas, los ruteros. Y... Y las yutón que están poniendo por las guaguas. Esas sí están bastante rápidas. Y bueno, también hay talsis y eso. Ahora mismo... Eso depende. Yo el otro día... Estuve más de una hora... Parada del 114 para ir por 41 porque nada pasaba por 41. Pero... Ahora mismo no hay tanto lío con el transporte. Se debe ver. A ver. También estamos en una parte que es de buen tráfico. Aquí... Esto es... Todo lo que hemos pasado es central. Entonces... Lo que sí hay mucha gente. Eso... Esto de que estamos en COVID y hay que cuidarse y todo eso... Está complicado. Bueno, creo que estamos en uno de los lugares más céntricos de Marianao. Voy a explicarles ahora brevemente que es todo lo que han visto a nuestro alrededor. Esto que ven acá es la antigua escuela del hogar. Actualmente es el preuniversitario Manolito Aguiar. Por acá tenemos la Escuela de Economía de Marianao. También había una en La Habana Vieja donde ahora se encuentra el Hotel Manzana. El edificio Flor Martiana es actualmente la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Alejandro. Han salido grandes artistas de acá como Flor Afón, Fabelo, Víctor Manuel... Y como dato curioso también estudió durante unos meses José Martí. Esto acá es el antiguo hogar de ancianas Conchita Gómez. Y digo ancianas porque arriba dice ancianas. Esto es actualmente el asilo Hermanas Giral. Esta área de los cuatro edificios y el obelisco se llamó Plaza Cívica 4 de Septiembre. Y por último pero no menos importante el antiguo campamento militar Columbia. Hoy Ciudad Escolar Libertad. La famosa ciudad Libertad es un lugar icónico. Era el antiguo campamento militar Columbia que luego del triunfo de la revolución se convirtió en escuela. Este sitio fue declarado monumento nacional en el año 2008. Según datos oficiales acá estudian alrededor de 12.000 personas entre niños y jóvenes. Hay dos círculos infantiles, un preescolar, seis primarias, tres secundarias, dos teatros y todo un etc. De este lugar se puede hacer un video independiente. Quizás lo hagamos porque no. Más adelante Didi nos va a estar comentando sobre el lugar. Esto por acá es la escuela secundaria Julio Antonio Omeya. Acá hay otra secundaria que es el Echeverría y allá está el círculo infantil Meñique. Aquí la gente viene mucho, mucho a jugar fútbol. Ahora mismo, no sé si se fijan, hay una raya amarilla. Lo tienen de centro de aislamiento. O sea, eso que hay en adelante que son residencias estudiantiles de la universidad. Normalmente son residencias para las personas de otras provincias que vienen acá a dar clases. No sé si sabes la cantidad de profesores que tenemos de otras provincias. Bueno, ahí es donde se quedan. Los profesores y además los estudiantes que son de otras provincias que estudian en la universidad se quedan ahí. Ahora mismo eso está de centro de aislamiento. Esto por acá fue un teatro. Ahora mismo este lugar es un poco complicado. La gente lo evita mucho porque, primero, está en muy malas condiciones. Y segundo, ahí suele meterse gente complicada. O sea, que no es recomendable pasar por aquí por la noche. No, no, es que por el día es complicado. Probablemente si entremos haya gente de adentro. No es recomendable ni de día. Fíjate que yo paso por aquí y me da... Yo estudié aquí. Acuérdate que yo soy profesora. Yo estudié aquí y de día lo que tú te encuentras ahí pasando es complicado. Es bastante complicado. Entonces, como para acá hay una secundaria. Acá los muchachos juegan mucho. Han acabado con esto. Haber hecho grafiti. Esto puede formar una película. ¿De terror? Sí. No, no. Esto realmente está muy, muy, muy complicado. Mira, yo vine a hacerme una sesión de fotos para Instagram la semana pasada. Y entré, de hecho, vamos a entrar a donde entré ahora mismo. Y tuve que salir porque había un señor ahí adentro. Eh... Bueno. Un señor ahí adentro. Sí. Raspándose la duca. Sí. Sí. Entonces tuvimos que salir. Vamos a cortar. Sí. Pero fue nada complicado. Mira, acá vienen muchas personas a hacer ejercicios porque los gimnasios, todos los gimnasios están cerrados ahora mismo. Entonces, esto es lo que hay ahora en Marianaba para venir a hacer ejercicios. Bajas al aire libre, por ahí hasta el polígono. Pausa aquí. Este es el lugar donde se hacen los matutinos. ¿Se acuerdan? A que vayas, se llama el Castillito, que también es de la universidad. Aquí está el otro pre que yo les había mencionado, que es el Cristino Naranjo. Este es el preuniversitario Cristino Naranjo. Estos cuatro primeros bloques son el Cristino y de ahí a allá continúa la cuadra hasta el final. Todo eso que ven hasta el final siguen siendo escuelas. Hasta el edificio central. No sé si noten allá. A lo lejos, a lo lejos hay unos cubos de basura. Bueno, allá al fin está el edificio central de la universidad y todo anterior son escuelas primarias, secundarias y bueno, en frente. Esto que ven aquí es el Museo de la Campaña de la Autodetización. Eso sí está bien. Y toda la historia de la Campaña de la Autodetización está ahí bien exploradita. Hay, tú sabes, libros y muestras de cosas de aquel tiempo. ¿Y la entrada cuánto cuesta? No, es gratis. Ah, la entrada es gratis. Ahí la entrada es gratis. Esto acá es la Facultad de Ciencias de igual de la Universidad Pedagógica. Aquí se estudia Matemáticas, Física. Más adelante está la Universidad de Educación Laboral e Informática. Bueno, regresando un poco atrás, quiero decirle a los que me ven de otros países que los museos acá, ustedes tienen que pagar en moneda libremente convertible, mientras que nosotros pagamos en pesos cubanos. Esa es una de las grandes diferencias cuando ustedes vienen acá. Nosotros pagamos las cosas en nuestra moneda y ustedes en la suya. Ahora los hoteles y servicios turísticos todos los pagamos en la misma moneda. Música Ese es el hospital La Severa, que es súper, súper, súper conocido. Y bueno, esta zona también se llama La Severa, está el parque y estas carreteras que son súper importantes porque por aquí nos vamos para cualquier lugar. Por acá lo mismo, coges por 31, por 41, vas para Línea Vedado, para La Habana en general. Por allá al frente, te vas, depende para la playa, para el cotorro, el eléctrico, no sé, San Miguel, para donde quieras coger es que este lugar está súper, súper cómodo. Aquí sí, hay bastante tráfico todo el tiempo. Bueno, como vieron, estamos en una zona bastante concurrida, bastante tráfico, bastante ruido. Más adelante tenemos un hotel que les quiero mostrar antes de ir al cajero automático. Vivi y yo ya tenemos hambre, hemos caminado bastante, aunque para ustedes hayan sido sólo 15 minutos. Llevamos tres horas caminando, tenemos hambre. Eso que ven ahí adelante es el hotel San Alejandro, tres estrellas, pertenece a la cadena Isla Sur. Hablando de hoteles, actualmente hay que reservar de uno a dos meses de antelación. Se está haciendo muy difícil reservar un hotel en La Habana, no en Varadero. Porque ahora mismo los hoteles en Varadero están disponibles solamente para los residentes de allá. Y los de aquí de La Habana también están solamente disponibles para los residentes de La Habana. Es complicado. Entonces se ha hecho muy complicado. No sé si les pueda traer un video de hotel, eso se los debo. Ya veremos qué nos depara el futuro. Acabados de llegar al cajero veo que hay algo con lo que yo no conté. Identifiquen ustedes mismos el problema. ¿Ya reconocen el problema? Demasiada cola. ¿Qué es raro? Dice Didi que ella tiene dinerito. ¡Ah! Dice. En efectivo. Y qué raro que haya cola. Qué raro. Bueno, nada. Continuamos. Caminamos despacio por acá porque este es un lugar muy importante. Este es el Hospital Maternidad Obreta y aquí han nacido muchos cubanos. Pero cuéntame de ti. Ya va quedando poco para terminar este video. Pero antes, como Didi tiene hambre y hace un minuto dije mal el nombre, ojalá no se dé cuenta. Vamos a cambiar de zona para buscar alguna cafetería cerca de la casa. Así de paso ustedes se actualizan con los precios. Vamos. 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 Vamos.